Hoy estamos dando comienzo a la edición número 31 de la Olimpiada Nacional de Biología, nivel 1, que son los chicos que corresponden al primero, segundo y tercer año del secundario. En el día de hoy estuvimos realizando la acreditación en el día de la mañana y también el acto de apertura y por la tarde ya los chicos van a estar rindiendo los exámenes de tipo teórico. Y mañana van a rendir los exámenes prácticos por la mañana y a la tarde ya es el acto de clausura con la entrega de premios. ¿Cuántos equipos están participando? Están participando 32 equipos de 11 provincias más Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cuáles son las expectativas para esta edición número 31? Bueno, las expectativas que tenemos son las mismas de siempre cuando podemos hacer esta actividad de manera presencial. Hace dos años que no las estábamos realizando, así que tanto hemos notado los docentes como los estudiantes y nosotros desde la organización estamos muy contentos y muy entusiasmados de que se haga todo lo mejor posible y sobre todo disfrutar y hacer esto que nos gusta mucho que es la biología. ¿Cómo ha sido el proceso de organización, de preparación de los equipos? Estos equipos son 32 equipos que quedaron en orden de mérito luego de las instancias colegial e intercolegial donde participaron alrededor de 400 equipos de todo el país, de todas las provincias y bueno, ellos serían los que quedaron en orden de mérito para acceder a este certamen nacional. Hace más o menos desde mayo que vienen preparándose y rindiendo diferentes instancias hasta llegar acá. Por último, profesor, ¿cómo sigue el cronograma de las olimpíadas para lo que resta del año? Bueno, esta semana es nivel 1, la semana que viene vamos a estar recibiendo a los estudiantes de nivel 2 que son los que corresponden a cuarto, quinto y sexto año de secundario y bueno, ahí estaríamos finalizando lo que son las actividades de este año.